Aida Nizar es agredida en directo. Vais a flipar con las imágenes y es que a Aida Nizar le han calentado la boquita por ser tan lista. El otro día, Manu Tenorio, cantante de Operación Triunfo, que lleva como 17 años sin cantar, yo no sé qué hace este señor, me encantaría, pero yo solamente le diría, ¿de qué vive usted? No, explícamelo, explícamelo porque yo no te veo cantando mucho, pero bueno, habrá hecho mucha pasta de joven y habrá invertido bien, habrán comprado 6 o 7 pisos y del 1 al 5 irá a cobrarlo allí y todo el rollo, supongo que mucha gente hace eso, pero bueno, es igual. Bueno, pues este señor denunció, no sé qué, de nos ocupa, hace una movida en su organización donde vive y ha ido a Aida Nizar a investigar y a preguntar al barrio qué es lo que está pasando. Vamos a ver un clip, y es que a Aida Nizar le han pegado en directo, no es mentira, lo vamos a analizar, lo vamos a reír también, porque la verdad que es surrealista esto de ni que fuéramos, está siendo un fracaso esta nueva temporada, está yendo muy mal, la verdad, no llegan ni a 200.000 espectadores cuando en la primera hicieron 250, 260, bueno, pues esta temporada se están quedando en 180, 190, yo creo que le ha sentado muy mal las vacaciones y que el formato empezó muy fresco, pero se está volviendo en la basura de siempre. Pero antes de nada, te invito a que te suscribas, que le des un buen like, que compartas este vídeo y que dejes un buen comentario, que es totalmente gratuito. Vamos aquí a comentar, como digo, el tema de Aida Nizar, ¿vale? Aquí tenemos el vídeo en cuestión, y lo vamos a poner un poquito más grande, y ahora aparezco yo aquí en escena, como por arte de magia, ¿sabes? ¡Pom! Mira, ¿ves? Yo es que tengo una cosa, que a mí me, te digo una cosa, a mí me llaman el mago, ¿eh? Vosotros lo sabíais, no le había contado nunca eso, ¿no? Me llaman el mago, ¿eh? Porque te echo unos polvos y desaparezco. ¿Sabes? De... ¿Sabes? Algunos... O sea, el mago de... Y cuando te levanto yo ya no... ¿Sabes? Te echo unos polvos mágicos de esos y... Por eso me llaman el mago, ¿eh? Pues esto es lo mismo. ¿Ves? Aparezco en escena y me voy y... ¿Lo entendéis, no? ¿El chiste o no? ¿Bien, no? ¿Sí, no? Es un chiste. ¿Sabes? Chistecillo de estos que, mira, estaba yo aquí comentando y digo, pues mira, cosillas que me nacen a mí porque yo soy... Soy muy gracioso, muy ingenioso. Yo no tengo guión ni nada, ¿sabes? Yo vengo aquí y digo, venga, va. Pues voy a hacerle reír que mañana es jueves. Pues ya está. Yo veo que reír, pues yo ya puedo tirar para adelante con la noticia y soy feliz. Y sí que si he sacado una carcajada, yo soy el team más feliz del mundo. Yo me nutro de carcajadas vuestras. Dicho esto, vamos a seguir con el tema, va. Bueno, vamos a ver aquí a Aidan Izar cómo está investigando, ¿eh? No lo voy a parar el clip y luego sí eso lo comentamos. ¿Ya ha sido las que no se han recibido con tanto cariño? ¿No se hacen las declaraciones? Ay, tenemos problemas. Bueno, lo vamos a solucionar. Saldremos adelante, como siempre. Rocco ya se ha ido. Y, David, ¿tú dirás? Vuelve. A ver. ¿Qué está pasando, Aida? Por favor. No, 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 no. Aida, mi vida. Ya, ya. No, 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 no. A ver, quiero hablar con que Aida se vaya de ahí. Sabemos perfectamente que Aida, bueno, tiene ese car... Bueno, estas son las imágenes, ¿vale? Que han puesto en esta tarde en Ni que fuéramos. Y es, como vemos, es Aida. ¿Ves? También te digo una cosa. Ya lo está provocando, ¿vale? Ya lo está provocando porque le dice, mira, tenemos a esta señora que no está recibiendo con tanto cariño cuando está viendo que la tía está pasando de ella y no quiere ser partícipe de este show de mierda, que es la puta televisión, ¿no? Entonces, ya la Aida está con el cachondeo, ¿no? Mira, tenemos a esta chica que nos está respondiendo con mucho cariño y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y la sigue dentro del bar. Ay, tenemos problemas. Aquí se corta la grabación, pero vuelve y cuando reengancha la grabación le está dando de hostias. Bueno, lo vamos a solucionar. Saldremos adelante, como siempre. Rocco ya se ha ido y... David. Fijaos aquí, aquí, ¿eh? Tú dirás... Vuelve. A ver. Aquí le dan un golpe al cámara. ¿Qué está pasando, Aida, por favor? ¡No, no! Y aquí le empuja a la tía esta. Pero, te voy a decir una cosa. Por encima de Aida, a mí lo que más me preocupa de este clip, y lo digo en serio, ¿vale? Que me gustaría, si puede ser este señor, que contacte conmigo. Es que hay un hombre, que ahora lo vemos en escena, que vaya a buscar dos cafés con leche. O sea, le ha dicho su mujer, oye, vete aquí al bar de abajo y coge dos cafés con leche. Que me he quedado sin cápsulas de la Dolce Gusto. Y el hombre, pues muy feliz, va a buscar ahí los cafés con leche. Y dice, hostia, pues mira, le voy a subir el cafelillo, a ver si se pone cariñosilla hoy. Que en Cataluña es festivo. Y tal. Y entonces el señor va con sus dos cafelillos de esos para llevar. Y está allí como diciendo, ya verás tú la que se va a liar aquí, fijaos. ¡No, no, no! Aida, mi vida. ¿Ves? Fijaos aquí. Vemos a este señor, ¿vale? Que va con los vasos para salir. Y aquí está el conflicto entre Aida y la señora esta. Ya, ya. El hombre no sabe por dónde salir. Fijaos el hombre. ¿Veis aquí? Mira. ¿Vale? Aquí hay mucho, mucha pelea. Aquí, fijaos aquí, el frame este donde la mujer agarra a Aida. Le pega, la empuja. Y aquí, pues, deciden, de dirección, deciden cortar la transmisión y no seguir enfocando. Bueno, estas son las imágenes que nos han filtrado del programa de Ni que fuéramos. Donde vemos a Aida Anizar, pues, bueno, provocando, porque al final Aida lo que busca también. Lo que pasa es que, bueno, a veces sale bien, a veces sale mal. Y en esta ha salido mal porque casi la agreden. Bueno, la han llegado a agredir, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver si mañana ponen nuevas imágenes o si mañana está en plato Aida. Al final Aida es una provocadora, es lo que busca. Esto para ella, para nosotros, nos puede resultar algo agresivo y algo incómodo de ver. Pero ella está como pez en el agua porque le encantan estas situaciones. Y el que se hable de ella y el conseguir esto, que es provocar. Y, bueno, pues que en Internet ahora mismo, en TikTok y en todos lados, y yo mismo esté hablando de este altercado de Aida, que es lo que ella busca, ¿no? Y que le encanta. En fin, no sé vosotros qué pensáis. Dejarlo en comentarios. Suscribiros. Compartir este vídeo. Activa la campanita. Y nos vemos en próximos vídeos. Os quiero y gracias por estar siempre ahí, de verdad.